Vacía Vacía está mi alma, vacía está mi vida Y en el mar de tu ausencia estoy perdiendo la razón Vacía las promesas que se ha llevado el tiempo Así como esta historia que te llevaste con tu adiós ¿Cómo hago yo para no quererte si estás en mi mente y en mi corazón? Quédate conmigo, que sabes vida mía que te necesito Que te llevo en mi alma y en cada respiro Amor, que es tuyo mi corazón Quédate conmigo, yo invento un universo para estar contigo Es que tú eres mi ego y por eso te pido Amor, no te vayas por favor, quédate conmigo Vacía la esperanza, así como mis días Y es que sin tu presencia el mundo ya no gira ¿Cómo hago yo para no quererte si estás en mi mente y en mi corazón? Quédate conmigo, que sabes vida mía que te necesito Que te llevo en mi alma y en cada respiro Amor, que es tuyo mi corazón Quédate conmigo, yo invento un universo para estar contigo Es que tú eres mi ego y por eso te pido Amor, no te vayas por favor, quédate conmigo Uy Y viene Y viene Y viene el mango Sube el arranque Quédate conmigo, que sabes vida mía que te necesito Que te llevo en mi alma y en cada respiro Amor, que es tuyo mi corazón Quédate conmigo, que invento un universo para estar contigo Es que tú eres mi ego y por eso te pido Amor, no te vayas por favor, quédate conmigo Quédate conmigo amor, que yo te doy mi corazón Quédate conmigo amor, que yo te doy mi corazón